hola amigos cómo están bienvenidos una vez más a este canal la verdad es que me da muchísimo gusto poder saludarles y les cuento que el día de hoy estoy haciendo un pan mollete guatemalteco así bien rico así que acompáñenme a ver el paso a paso no se pierdan ninguno de los ingredientes y cabe mencionar que también los van a tener en la cajita de descripción y amigos para empezar aquí tengo tres tazas y media de harina de todo uso harina de todo propósito harina de pan como le llaman harina de trigo también tengo aquí media taza de azúcar de una vez la voy a empezar a incorporar para ir avanzando con esta receta también le voy a poner una cucharada de polvo de hornear o baking powder le voy a poner una cucharada la voy a cernir para quitarle los grumitos que pueda tener y quedará incorporado también voy a estar utilizando dos sobrecitos de estos de levadura instantánea o puede ser cucharada y media si la tienen así en frasquito aquí tengo la levadura y de una vez así conforme les voy dando los ingredientes de una vez los voy poniendo en el recipiente yo lo estoy haciendo acá en un bowl ya después lo voy a pasar a la mesa pero para empezar acá para no hacer tanto reguero aquí tengo cuatro onzas de mantequilla o margarina pero si no tienen pueden utilizar también esta manteca vegetal así la encuentran aquí en eeuu si están en guatemala pues le encuentran así como manteca vegetal de la marca que ustedes quieran o tengan también hay una marca crisco tengo esta también que es marca goya que es la que tengo en uso aquí si dice manteca y les voy a enseñar esta es la manteca vegetal pueden utilizar manteca o pueden utilizar margarina incluso si ustedes quieren lo pueden hacer con aceite bien entonces voy a empezar a integrar también la mantequilla bueno margarina mejor dicho esta temperatura ambiente que enseñarles esta temperatura ambiente para que sea más fácil desbaratar la en la en la harina aquí está también voy a estar utilizando dos huevos y por aquí tengo media taza de leche pero si es necesario también van a utilizar unas dos o tres cucharadas más así que pues para que tengan un poquito más en reserva tengo un octavo de cucharadita de sal o una pizca de sal pero para darles una referencia es un octavo de cucharadita que también ya lo estoy poniendo por acá a un ladito para no estorbar a la levadura entonces lo que voy a hacer que con las manos bien limpias siempre utilizando mucha higiene bueno aquí tengo también vainilla perdón tengo le voy a poner dos cucharaditas de vainilla o de la esencia que a ustedes más les guste entonces lo que voy a empezar a hacer es que la voy a empezar a integrar hasta formar más o menos como una arenita bien y ya integramos bien la mantequilla con la harina del azúcar y todos los demás ingredientes y ahora sí vamos a agregar los dos huevos si gustan los pueden sacar en un recipiente aparte antes de agregarlos pero yo sé que estos estaban bien frescos así que los puse directamente aquí vamos con el segundo y vamos a empezar a mezclar así poquito a poco los vamos a empezar a mezclar y luego vamos a agregar lo que es la leche bien no tienen que quedar completamente integrados porque como la harina está bien seca y todo entonces pues todavía le falta líquido así que vamos a agregar ahora sí la leche perdón amigos le voy a poner la media taza completa más adelante le voy a poner un poquito más porque bueno si está muy seca entonces hay que irle poniendo un poquito más para que de la consistencia que necesitamos como pueden ver esta masa sigue un poquito seca ya le puse media taza de leche pero ahorita yo le voy a poner un poco más para que de la consistencia que yo necesito aquí tengo ya la leche así que le voy a poner de poquito en poquito le voy a poner unas dos cucharadas y esto me va a sobrar y lo voy a seguir mezclando aparte que le tengo que poner también la vainilla bien ahora sí ya la masa está mejor todavía está un poquito seca pero ahorita le voy a poner un chorrito de vainilla ya aproximadamente dos cucharaditas así otro poquito entonces le voy a poner aproximadamente dos cucharaditas y voy a seguir mezclando y luego pues ya lo voy a pasar aquí a mi área de trabajo donde ya lo voy a poder amasar de mejor manera ya ven es más fácil hacerlo en un bol para no hacer tanto reguero voy a dejar eso ahí y voy a empezar a amasar esto va a llevar un tiempo de amasado aproximado de 10 a 15 minutos hasta que ustedes vean que ya se despega de las manos que ya no es así chicloso entonces ya pueden dejar de amasarlo y hay que reservarlo también les quería contar de que esta masa pues no va a elevar bastante esta masa no va a duplicar su tamaño así que lo vamos a dejar por lo menos una media hora y después de los 15 minutos de amasado así está la masita ya me ya no se pegan las manos y les quiero enseñar la textura no sé si logran apreciar por ahí la textura que tiene ya esta masa como una plastilina un poquito más aguadita pero bastante firme vean se estira así así es como les tiene que quedar la textura de la masa para hacer el pan mollete y ahora sí lo voy a dejar acá reposando sobre este bowl como les digo ya lo tengo limpio solamente le voy a poner un poquito de aceite en spray o de cualquier aceite le pueden poner solo para que no se reseque la la masa o para que no se vaya a quedar pegada y ahora sí la voy a dejar reposando como les decía por aproximadamente de 20 a 30 minutos eso es lo que va a necesitar ahora sí ya reposó ya la tengo aquí lista ya está la verdad como les digo no iba a subir para nada es un poquito nada más solo solo sirve para que la masa se ponga más suave y pueda como que estirar y ahora sí la voy a cortar ya ustedes la pueden cortar del tamaño que deseen depende cuántos panes vayan a sacar yo voy a sacar aproximadamente 10 entonces este yo voy a tratar aquí de medir la mitad y así voy a ir cortando de mitad en mitad ya usted sabrá de qué tamaño los van a cortar pero yo solamente les doy una referencia y aquí estoy haciendo ya las bolitas y me salieron sí 10 para hacer 10 panitos y ya entonces ya los tengo aquí separados y ya voy a empezar a hacer así las bolitas con la mano vamos a bolear el pan así dicen los panaderos entonces me voy a juntar las manos con un poquito de manteca vegetal y voy a empezar a bolear si no tienen manteca vegetal háganlo con aceite pero poquitito y vamos a empezar a darles la forma y les quiero enseñar acá vean esta partecita de abajo se la van a cerrar así como que lo estuvieran pescando y ya lo pueden ir poniendo en su bandeja así redonditos no es difícil vean siempre le van a pescar así para que no les quede como esa cicatriz o ese no sé cómo decirle pero para que no les quede así feo entonces lo pueden le pueden hacer esto y ya amigos entonces los van a ir poniendo en su bandeja ya ven que rápido entonces antes de pasar al siguiente paso les quiero enseñar acá cómo vamos a hacer la harina que le vamos a poner encima tengo aquí dos cucharadas de harina y le voy a poner una cucharada de azúcar este es azúcar blanca pueden utilizar azúcar blanca azúcar morena entonces yo le voy a poner una cucharada de azúcar nada más así así una cucharada lo voy a revolver porque eso me va a servir para poner encima a los panitos que ya ven que esos panes tienen así como harina encima algunas personas dicen que son enharinados pero les vamos a poner esta harina ya la voy a reservar acá y ahora les enseño cómo vamos a hacer eso ok bien ahora estos panitos para que no nos vayan a quedar así puras bolitas sino que queden un poquito más planitos entonces los vamos a apachar así con la mano voy a dar así a todos los voy a apachar aquí ahí ya terminamos de apachar bien nuestros panitos y también van a estar utilizando ya sea una cucharada de manteca o de margarina o aceite si es con eso que lo hicieron entonces así le vamos a ir poniendo un poquito a cada panito así y de manteca de manteca a cada uno es poquito no es más de una cucharada para los 10 panes les va a alcanzar una cucharada que no es tanto lo que le vamos a poner y ahora con el dedo también le vamos a hundir así un poquito para hacer como un hoyito para que vaya pegando la harina como un hoyito nada más así amigos y ahora esta harina que habíamos preparado la pueden poner así en cada uno de los panitos van a ir poniendo un poquito de harina un poquito de harina esta harina tiene azúcar como ven que la hicimos entonces le van a ir poniendo un poquito nada más yo creo que son dos veces lo que agarra así la la los dos dedos con eso es suficiente o si usted quiere ponerle más póngale pero con esta cantidad es suficiente para decorar estos ricos molletes y ahora sí lo vamos a aplanar un poquito así como para que selle allí verdad que bonitos y los vamos a dejar reposando otra media hora amigos tampoco van a duplicar su tamaño pero si se necesita dejar reposando ese tiempo va a precalentar su horno a 275 grados fahrenheit 20 minutos antes de empezar a hornear así que cuando ya lleven 10 minutos de estar en reposo usted precalienta su horno para que cuando tengan 30 minutos pues ya esté listo para empezar a hornear y bien amigos yo los lleve al horno precalentado a 275 grados fahrenheit y se llevaron 30 minutos para estar así cocidos así que aquí les estoy enseñando estos que acaban de salir del horno están bien calientes yo los voy a dejar enfriar los voy a agarrar así para que ustedes vean este quiero mostrarles cómo quedaron con 30 minutos quedaron así y así está ya ven ya ven no se quemaron quedaron así bien doraditos tanto por abajo como por encima y vean el agujerito que tenía pues se infló y así quedaron estos ricos panitos me salieron 10 en total y entonces estuvieron en el horno por 30 minutos precalentado a 275 grados y amigos aquí ya tengo todo el panito que salió les voy a enseñar vean estos panes los pueden utilizar para hacer molletes o torrejas son unos panitos deliciosos que pues es tradicional comerlos así en guatemala para la temporada de semana santa incluso para el primero de noviembre también se pueden hacer les voy a enseñar así porque este no me lo quiero comer con café sino que voy a hacer unos molletes o unas torrejas entonces lo que se hace para hacer las torrejas es cortarlo así por mitad vean la miga como quedó de bonita y luego lo que lo que yo hago es quitarle un poco esta miga y ya bueno le voy a poner el relleno que yo quiera lo puedo rellenar de manjar de cremita o de queso crema con canela y azúcar a mí me encantan o solo con un poquito de mantequilla después lo que hacemos es batir huevo lo forramos lo ponemos a freírles y después pues hay otro proceso ya más adelante si puedo les voy a grabar la receta de cómo hice las torrejas o los molletes y eso ha sido todo por el día de hoy amigos espero que les haya gustado esta receta aprovechando que estamos en casa debido a esta cuarentena entonces pónganse a hacer pan mollete amigos hasta para negocio espero que les haya gustado que se suscriban al canal que comenten que compartan y que me sigan en las redes sociales ya saben les quiero mucho se me cuidan y hasta la próxima bye bye